¿Quieres conocer una hora de datos curiosos que nunca has escuchado? Bien, agarra tus palomitas para una hora larga pero divertida. Empecemos. Durante la ceremonia de los premios Oscar de 2017, La La Land fue anunciada erróneamente como la ganadora a mejor película antes de que se corrigiera el error y se revelara que la verdadera ganadora era Moonlight. La rana de cristal es una especie de rana encontrada en Ecuador, que tiene la piel transparente en el vientre y en algunos casos también en el dorso. Esto permite ver sus órganos internos, como el corazón y los pulmones, a través de su piel. En la película Virgen a los 40, Steve Corral experimentó personalmente una sesión real de depilación en el pecho para una escena específica de la película. Sus reacciones y gritos de dolor durante la escena fueron completamente genuinos, añadiendo autenticidad a la actuación y la situación representada en pantalla. ¿Sabías que existe un pez que puede caminar? El pez caminante es capaz de desplazarse fuera del lago utilizando sus aletas pectorales modificadas que funcionan como patas. Pueden caminar sobre la arena y el lodo de los manglares durante la marea baja en busca de comida. Adidas y Puma, dos de las marcas deportivas más grandes del mundo, fueron fundadas por dos hermanos alemanes. En 1948, los hermanos se separaron después de una disputa y fundaron sus propias compañías de calzado deportivo. Adolf Dassler fundó Adidas y Rudolf Dassler fundó Puma. Keanu Reeves, conocido por sus papeles en películas como The Matrix y John Wick, es un ávido motociclista. Ha sido fotografiado en numerosas ocasiones montando motocicletas y también es conocido por ser dueño de la compañía Arch Motorcycle, que fue fundada en 2011 con sede en California, donde diseña y fabrica sus propias motocicletas personalizadas. Los castores pueden cortar árboles con sus dientes. Los dientes de los castores están adaptados para roer y cortar madera. Pueden derribar árboles utilizando sus incisivos afilados y luego usar la madera para construir represas y madrigueras. Michael Jackson, además de ser conocido por su música y sus movimientos de baile únicos, también patentó un par de zapatos antigravedad en 1993. Estos zapatos tenían una inclinación especial que permitía a los usuarios realizar movimientos inclinados hacia adelante sin caerse. Kylie Jenner, conocida por su participación en el reality show Keeping Up with the Kardashians, fue nombrada por Forbes como la billonaria más joven del mundo en 2019 a la edad de 21 años, principalmente debido al éxito de su empresa de cosméticos, Kali Cosmetics. En la isla de Jeju, en Corea del Sur, las mujeres conocidas como Aingeo son buceadoras de subsistencia que recolectan mariscos sin usar equipo de buceo. Han practicado esta forma de pesca durante siglos y son conocidas por su habilidad y resistencia. El famoso actor Nicholas Cage es en realidad el sobrino del aclamado director de cine Francis Ford Coppola que dirigió películas muy famosas como El Padrino. Sin embargo, eligió usar un nombre artístico diferente para distanciarse de su famoso tío. Su nombre real es Nicolás King Coppola. El diamante Cuyinan, descubierto en Sudáfrica en 1905, es el diamante más grande jamás encontrado en la Tierra. Se cortó en varias piedras más pequeñas, algunas de las cuales forman parte de las joyas de la corona británica. Hay un coche Rolls-Royce que se llama Cuyinan, en honor a este diamante. El etíope Abebe Vikila ganó la Maratón Olímpica descalzo en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Fue la primera vez que un atleta africano ganaba una medalla de oro olímpica en una carrera de larga distancia de 42 kilómetros. La tribu Karan-Karan en Tailandia es conocida por la tradición de las mujeres que llevan anillos de latón alrededor de sus cuellos para alargarlos, una práctica que comienza desde una edad temprana. El icónico vestido negro que Audrey Hepburn lució en la película Desayuno en Tiffany's se vendió en una subasta en 2006 por más de 900 mil dólares. Es uno de los vestidos de película más caros jamás vendidos. El Quedech Muggle es uno de los deportes más raros del mundo. Inspirado en el deporte ficticio de la serie de Harry Potter, el Quedech Muggle es una adaptación del juego que se juega en la vida real. Los jugadores corren con escobas entre las piernas y lanzan pelotas de voleibol a través de aros para anotar puntos. Larry Allison, cofundador de Oracle Corporation, es propietario de la NAI, la sexta isla más grande de Hawái. Compró el 98% de la isla en 2012 por unos 300 millones de dólares. No es lo mismo whisky que whisky. Whisky es el término utilizado para referirse a la bebida alcohólica destilada elaborada en Escocia, Canadá y Japón. El whisky escocés, por ejemplo, es el Johnny Walker Red Label, el whisky más vendido del mundo. Y whisky se refiere a la bebida alcohólica destilada elaborada en Irlanda y Estados Unidos. Un whisky, por ejemplo, es el Jack Daniel S, posiblemente la marca de whisky estadounidense más famosa a nivel mundial. La playa de Gulpiyuri es un verdadero tesoro natural situado en la hermosa región de Asturias, España. Lo que la hace realmente única en el mundo es su condición de playa interior, lo cual es extremadamente raro de encontrar. Esta singular playa se formó hace miles de años por el colapso de una cueva marina subterránea, dejando una piscina de agua salada de aproximadamente 50 metros de longitud. Aunque está ubicada a unos 100 metros tierra adentro, está conectada al mar por una serie de túneles subterráneos y grietas en la roca caliza. Esto permite que el agua del mar fluya hacia la piscina, creando así una experiencia única para los visitantes. En El Rey León, en la escena en la que Simba se echa en la ladera y las flores vuelan formando la palabra sex, algunos espectadores interpretaron erróneamente que se trataba de un mensaje subliminal. Sin embargo, los animadores explicaron que la palabra era SFX, un homenaje a los efectos especiales del equipo. La marca de moda española Sara fue fundada por Amancio Ortega en 1975 en La Coruña, España. Amancio es el hombre más rico de España, que hasta 2024 tiene acumulada una fortuna de 82 mil millones de euros. Es conocida por su modelo de negocio de moda rápida, que implica producir ropa de moda asequible y de alta calidad a un ritmo rápido. El sapo de Surinam, una especie de anfibio, lleva a sus crías en la espalda desde que nacen hasta que se desarrollan completamente. Es el único anfibio conocido que muestra este tipo de cuidado paternal. Mark Twain, el famoso autor de las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn, nació el mismo año en que pasó el cometa a Jay en 1835. Twain predijo que moriría cuando el cometa regresara, y efectivamente falleció en 1910, el día después de que el cometa volviera a pasar. En El mago de Oz, el actor que interpretaba al león cobarde, Lord Lord, usaba un traje de león hecho de piel real. Este traje pesaba alrededor de 45 kilogramos y era extremadamente incómodo. Los canguros tienen una poderosa patada que pueden usar para defenderse de depredadores como Dingos. Además de ser una cantante exitosa, Beyoncé también ha incursionado en la actuación. Obtuvo el papel principal en la película Dream Hills en 2006, por la que recibió una nominación al premio Oscars como Mejor Actriz de Reparto. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial fueron las únicas armas nucleares utilizadas en combate durante toda la historia. El rey del pop, Michael Jackson, enía un parque temático privado llamado Neverland Ranch, inspirado en el mundo de Peter Pan. Lo compró por 17 millones de dólares y se ubica en California. Red Bull, una bebida energética lanzada en 1984 por Dietrich Mateschitz, un empresario austríaco, fue inspirada por la bebida energética tailandesa Kratin Taeng, que contenía una combinación de cafeína, taurina y azúcar. Motivado por esta idea, Mateschitz decidió desarrollar su propia versión y lanzarla en el mercado occidental con el nombre de Red Bull. Sylvester Stallone fue al hospital durante la filmación de Rocky IV estrenada en 1985, debido a una lesión causada por Dolph Lundgren, quien interpretó a Avan Drago en la película. Durante la escena de la pelea entre Rocky Balboa y Avan Drago, Lundgren golpeó a Stallone tan fuerte en el pecho que Stallone sufrió un fuerte golpe en el corazón y estuvo en cuidados intensivos durante nueve días. La marca Adidas lleva el nombre de su fundador, Adolf Adidasler. Adi combinó las primeras tres letras de su nombre y las primeras tres de su apellido para crear el nombre de la marca. La película The Metrix tuvo un impacto significativo en la moda y la cultura popular. El estilo de moda cyberpunk de la película, caracterizado por abrigos de cuero negros, gafas de sol de estilo futurista y estética industrial, influyó en la moda urbana y el diseño de moda en la década de 1990. La medusa turritopsis dorní es capaz de revertir su proceso de envejecimiento y volver al estado de pólipo, lo que la convierte en el único organismo conocido capaz de revertir completamente su ciclo de vida y volver a nacer. Johnny Depp, conocido por su excentricidad y su estilo único, es propietario de una isla privada en las Bahamas llamada Little House Pond K, que la compró por 3,6 millones de dólares en 2004. Ryan Reynolds, conocido por su papel en películas de comedia y acción como definitivamente, tal vez, es propietario de una marca de Ginebra llamada Edition Gen. Reynolds adquirió una participación en la empresa en 2018 y ha estado involucrado en la promoción y el marketing de la marca. Antes de su carrera política, Donald Trump fue conocido como estrella de Reality TV por su programa The Apprentice. El programa le dio una plataforma nacional y lo ayudó a establecer su marca personal antes de postularse para la presidencia de los Estados Unidos. El perezoso de tres dedos es el mamífero más lento del mundo. Esta especie de perezoso que habita en América Central y del Sur, es conocido por su movimiento extremadamente lento. Pueden moverse a una velocidad promedio de solo 0.24 kilómetros por hora en el suelo. On Town Cruise es conocido por sus papeles en películas de acción como Top Gun y Misión Imposible. Su primer papel en el cine fue en Endless Love, una película de amor donde interpretó a un personaje secundario. El lince ibérico, nativo de la península ibérica en Europa, es el felino más amenazado del mundo, con una población estimada de menos de 500 individuos en estado salvaje. El Bugatti Tac 64 hecho en 1939 fue un automóvil revolucionario en ser el primero en la introducción de las puertas de ala de gaviota, que se abrían hacia arriba en lugar de hacia afuera, creando una apertura más amplia y facilitando el acceso al vehículo. El Monte Olimpo, ubicado en Marte, es la montaña más alta del sistema solar, con una altura de aproximadamente 21.9 kilómetros, casi tres veces la altura del Monte Everest. Antes de alcanzar la fama como actor en películas como Guardianes de la Galaxia y Jurassic World, Chris Pratt pasó un tiempo viviendo en un furgón en la isla de Maui, Hawaii. Trabajaba como camarero en un restaurante local y vivía una vida sencilla antes de ser descubierto por un director de cine. El famoso artista Salvador Dalí protagonizó un comercial de televisión para la marca de chocolates Limban en la década de 1960 en Francia. En el anuncio, Dalí aparece con su característico bigote y su excentricidad mientras promociona los famosos chocolates. Las cabras montesas son conocidas por su increíble agilidad y habilidad para escalar acantilados empinados y terrenos rocosos. Su capacidad para trepar es posible gracias a las almohadillas elásticas en sus pezuñas y a su excelente equilibrio. La famosa cantante de música Country Dalí Park es también una exitosa empresaria. Fundó el Dollywood, un parque temático en Tennessee inspirado en su vida y carrera. El comediante británico Rowan Arkinson, famoso por su papel como Mr. Bean, estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Newcastle antes de dedicarse por completo a la actuación. Antes de convertirse en actriz, Halle Barrett fue una modelo exitosa y ganó el concurso de Miss Mundo en 1986. El nombre Nike proviene de la diosa griega de la victoria. Cuando Theonay, cofundador de Nike, estaba buscando un nombre para su empresa de calzado deportivo, se inspiró en la diosa al ver una estatua de ella en el Louvre de París. Los peces limpiadores, como el gobio limpiador, realizan un servicio de limpieza a otros peces al eliminar parásitos y tejido muerto de sus cuerpos. Esta interacción mutualista beneficia a ambas especies. El famoso actor Jimmy Stewart sirvió como piloto en la Segunda Guerra Mundial. Voló a misiones de combate en Europa y fue condecorado con la Cruz de Vuelo Distinguido y otras medallas por su valentía en combate. El mono narigudo, que habita en Borneo, tiene una nariz extremadamente larga y prominente que puede crecer hasta un tamaño de casi 18 centímetros en los machos adultos. Se cree que esta nariz grande juega un papel en la selección sexual y la resonancia vocal. Oncord Rehaproen es recordada como un icono de la elegancia y el estilo. Hay rumores que durante el rodaje de vacaciones en Roma tuvo un romance secreto con su coprotagonista, Gregory Pack. Epurn estaba casada en ese momento, pero ella y Peck mantuvieron una relación platónica y profesional. El río Amazonas tiene más de 3.000 especies de peces conocidas. Es el río con mayor diversidad de peces en el mundo y se cree que aún hay muchas especies por descubrir en sus aguas. Aquí podemos encontrar la famosa anguila eléctrica o los curiosos peces largos llamados candirus. El logo de Starbucks, con una sirena de dos colas, está inspirado en el personaje del Capitán Aave en la novela Moby Deck de Herman Maudel. El nombre de la empresa también está inspirado en la novela, que presenta un personaje llamado Starbuck. Meryl Streep ha sido nominada al Oscar en 21 ocasiones, más que cualquier otra persona. Stonehenge, ubicado en Inglaterra, es un monumento prehistórico compuesto por círculos de piedra gigantes. Se estima que tiene al menos 5.000 años de antigüedad, aunque su propósito exacto sigue siendo un misterio. El Parque Nacional de Sanjiajie, en China, fue la inspiración para los impresionantes paisajes de la película Avatar de James Cameron. Sus picos de roca cárstica y columnas de piedra caliza son únicos en el mundo. Chase de hechizo Persecución del queso, es un evento anual originario de Gloucester, Inglaterra, que implica correr colina abajo detrás de un queso rodante. Los participantes compiten por atrapar el queso, pero debido a la velocidad a la que rueda, generalmente terminan rodando y cayendo por la colina. Suecia es el país con la tasa más baja de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, con menos del 1% de la población en esta condición. Anani es la tradición japonesa de observar y disfrutar la belleza de las flores de cerezo. Durante la temporada de Sakura, la gente se reúne en parques y jardines para hacer picnics bajo los cerezos en flor y celebrar la llegada de la primavera. Gunner McGregor, el famoso luchador de artes marciales mixtas, lanzó su propia marca de whisky llamada Proper Number. Esta marca de whisky irlandés fue lanzada en 2018 y lleva el nombre de la zona de Dublín 12, de donde es McGregor. La marca se ha vuelto bastante conocida y ha ganado popularidad, especialmente en la comunidad de fans del deportista. En 1986, la nave espacial Challenger explotó 73 segundos después de despegar, matando a sus siete tripulantes. Uno de los aspectos más trágicos del accidente fue que Christa McCullough, una maestra de escuela primaria seleccionada para ser la primera civil en viajar al espacio, estaba a bordo. Fanta fue creada en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial cuando Coca-Cola no pudo importar sus ingredientes originales debido al bloqueo del régimen nazi. Coca-Cola tuvo que reinventarse creando la Fanta. El director Brad Bird expresó que para hacer a la personaje Edna Moda, uno de los personajes de la película Los Increíbles, se inspiró en la diseñadora de moda Seated Hat. Los peces cofre tienen la peculiaridad de tener los ojos en los lados de la cabeza, lo que les permite tener un campo de visión de casi 360 grados sin tener que mover la cabeza. Muchos insectos tienen la capacidad de mimetizarse con su entorno para evitar ser detectados por depredadores o para acechar a sus presas. Algunos ejemplos incluyen las polillas que se asemejan a hojas y los insectos palo que se camuflan como ramas. Detrás de la poderosa presencia en el escenario y confianza innegable de Beyoncé, yace una Beyoncé más reservada y tímida en su vida personal. Para superar esta timidez y canalizar su energía en el escenario, Beyoncé creó un alter ego llamado Sasha Fierce donde puede liberarse de las inhibiciones y desatar todo su potencial como intérprete. McDonald's se adapta su menú a los gustos locales en diferentes países de todo el mundo. Por ejemplo, en India, McDonald's se ofrece hamburguesas vegetarianas y en Japón sirve hamburguesas de arroz y bebidas como el MC Fizz. ¿Sabías que en Escocia los hombres usan polleras? En Escocia, la prenda tradicional que los hombres usan se conoce como kilt, no como pollera. El kilt es una falda escocesa que forma parte del atuendo tradicional masculino en eventos formales, ceremonias y ocasiones especiales. Es una prenda icónica que está asociada con la cultura escocesa y suele estar confeccionada con tela a cuadros conocida como tartán, que identifica el clan o la región a la que pertenece el usuario. Las zapatillas Converse, conocidas como Chuck Taylors en honor al jugador de baloncesto Chuck Taylors, Han evolucionado desde su creación en 1917 como calzado deportivo hasta convertirse en un icono de la moda casual y urbana en la actualidad. La famosa escena de la danza entre Uma Thoman y John Travolda en la película Pop Fiction estrenada en 1994 fue improvisada por completo. Quinten Tarantino simplemente les dio la música y les pidió que bailaran como si estuvieran en un concurso de baile. El Monumento Nacional Montezuma Castle es una estructura en Arizona de piedra caliza construida por la civilización sin agua hace más de 800 años. Aunque se llama castillo, en realidad es un complejo de apartamentos que está situado en un acantilado de arenisca y consta de varios pisos y habitaciones construidos con madera y adobe. La película Boijo de Richard Linclair fue filmada a lo largo de 12 años para capturar el crecimiento real de su elenco principal. Estos son Mason Evans Jr., el personaje principal, desde los 6 hasta los 18 años. Su madre, Olivia Evans, es interpretada por Patricia Arcat, Samantha Evans, la hermana de Mason y el padre de los dos hermanos, interpretado por Ethan Hawke. Fue filmada a lo largo de 12 años con el mismo elenco. Aunque el Monte Kilimanjaro es conocido por ser la montaña más alta de África y por su pico nevado, en realidad es un volcán inactivo compuesto por tres conos volcánicos, Kibo, Mavensi y Sida. Aunque Penelope Cruz es conocida por sus papeles en películas de habla inglesa como Vanellasca donde actuó con Tom Cruise, su idioma nativo es el español. Es una de las actrices españolas más exitosas en la industria del cine internacional. Los clamidosaurios, un tipo de lagarto, son conocidos por ser extremadamente longevos. Estos lagartos nativos de Australia caracterizados por tener una cresta de piel alargada que pueden desplegar en forma de abanico al abrir su boca, se han registrado casos que han vivido más de 100 años en cautiverio. En la escena en la que Indiana Jones es perseguido por una bola de piedra gigante, la bola pesaba más de una tonelada y estaba hecha de fibra de vidrio. El equipo de efectos especiales la hizo rodar hacia atrás para que pareciera más rápido en pantalla. Schwarzenegger ganó el título de Mester Olympia por primera vez en 1970 a la edad de 23 años, convirtiéndose en el ganador más joven en la historia de la competición. Morgan Freeman es un entusiasta de la apicultura y tiene varias colmenas en su rancho en Mississippi. El Kaido, la capital de Egipto, es la ciudad más poblada de África con alrededor de 20 millones de habitantes y una de las más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 4.000 años. Los Amis son un pueblo indígena que habita en el Ártico de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Son conocidos por su cultura nómada y por ser expertos en la cría de renos, que utilizan como fuente de alimento, ropa y transporte. El vestido más caro del mundo es el Narengel of Kuala Lumpur, creado por el diseñador Malasio Faisal y Abduya y decorado con 751 diamantes. Tiene un valor estimado de 30 millones de dólares. Richard Branson, fundador del grupo Virgin, tiene varios récords mundiales en su haber. Entre ellos, es el primer hombre en atravesar el Atlántico en un globo aerostático y el primero en cruzar el canal de la mancha en un anfibio. El café Kopi Lubak, originario de Indonesia, es uno de los cafés más caros del mundo. Lo que lo hace único es que las semillas de café pasan por el sistema digestivo de un animal llamado civeta antes de ser recolectadas, lo que se cree que le da un sabor distintivo y suave. El récord Guinness del cabello más largo del mundo lo tiene una mujer china llamada Xie Yupin, cuyo cabello medía más de 5.6 metros de largo en 2004. El jackfruit, o yaca, es la fruta más grande del mundo y puede pesar hasta 55 kilogramos. Es nativo del sudeste asiático y es conocido por su sabor dulce y su aroma distintivo. Durante la escena de la fiesta en la piscina en La La Land, Brian Gosling realmente tocó el piano en vivo sin ningún tipo de truco de edición o dobles de manos. Gosling se sometió a meses de entrenamiento intensivo para aprender a tocar las piezas de jazz que aparecen en la película. Kodak Slaster de Leonardo da Vinci es el libro más caro vendido en una subasta. Fue comprado por Bill Gates en 1994 por más de 30 millones de dólares. Su nombre proviene del nombre del conde de Leicester, Thomas Koch, quien lo adquirió en el siglo XVIII. El Kodak Slaster trata de temas como la astronomía, la geología, la meteorología, la hidrodinámica y la paleontología desde la mirada de Da Vinci. Sorrena Williams tiene una hermana gemela, Dennis Williams, quien también es una tenista profesional de renombre mundial. Las dos han competido juntas en torneos de dobles y tienen una exitosa carrera en individuales. La revista de moda más antigua del mundo es Harper Aspazar, fundada en 1867 en Estados Unidos. Su primer número se centraba en la moda parisina y era una publicación semanal. Roman Abramovich, el magnate ruso y expropietario del club de fútbol Chelsea FC, es una figura destacada en el mundo de la riqueza y el lujo. Su Yere Cleps es una verdadera maravilla del mar, conocida por su opulencia y exclusividad. Con una longitud de aproximadamente 533 pies, el costo estimado de construcción del eclipse supera los mil millones de dólares, convirtiéndolo en una de las embarcaciones más caras y lujosas jamás construidas. El té dajón pao, originario de China, es considerado uno de los tés más caros del mundo. Una sola tasa puede costar miles de dólares debido a su rareza y calidad. La espada en la piedra, famosa en la leyenda del rey Arturo, existe realmente en la abadía de San Galgano en Italia. Se cree que la espada fue clavada en una roca por San Galgano en el siglo XII como un acto de renuncia al mundo material. Las tres películas que más Oscar han ganado son tres películas que ganaron 11 premios. La primera de estas películas es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Otra película que comparte este honor es Titanic, dirigida por James Cameron. Y por último, pero no menos importante, está Ben Hur, de 1959, que sigue la vida de un noble judío en tiempos del Imperio Romano, también logró llevarse a casa 11 premios Oscar. Aunque es poco común, los ratones machos de la especie Austin's Brown Mouse son capaces de vocalizar en un tono que se asemeja al canto de los pájaros. Lo hacen para atraer a las hembras durante la temporada de apareamiento. Durante la escena de la película El Gran Lebowski de 1998 en la que The Dude interpretado por Jeff Reyesa golpea con un palo a un corvete, Bridges accidentalmente rompió uno de los faros del automóvil. Su reacción de asombro es genuina y la escena se mantuvo en la película. En el Antiguo Egipto, los gatos eran considerados sagrados y eran altamente venerados. Se creía que tenían poderes protectores y estaban asociados con la diosa Bastet. Los gatos eran tan apreciados que su muerte era motivo de luto y muchos hogares egipcios tenían estatuas de gatos para protección. La escena en Forrest Gump en la que Forrest corre a través de un campo durante su viaje transcontinental fue filmada en el Monument Valley, en la frontera entre Arizona y Utah. Este lugar se ha utilizado en muchas películas famosas, incluidos varios westerns clásicos. El Taj Mahal, en India, cambia de color durante diferentes momentos del día debido a la luz solar. Se ve rosado al amanecer, blanco durante el día y dorado al atardecer. Este fenómeno se debe a la composición del mármol blanco del que está hecho. A diferencia de las representaciones en películas y programas de televisión, el espacio no tiene aire para transmitir el sonido, por lo que no hay sonido en el vacío del espacio. Scarlett Johansson tiene un hermano gemelo llamado Hunter, quien es tres minutos más joven que ella. El Gran Buda de Lesan, ubicado en la provincia de Sichuan, China, es la estatua de Buda tallada en piedra más grande del mundo. Mide aproximadamente 71 metros de altura y fue construida entre los años 713 y 803 durante la dinastía Tang. El Muay Thai es un arte marcial y deporte de combate originario de Tailandia. También conocido como el arte de las ocho extremidades, utiliza golpes de puño, codo, rodilla y pierna para atacar y defender. Es conocido por su intensidad y versatilidad en el combate, así como por su énfasis en la fuerza mental y la disciplina. Diana es la artista musical más rica del mundo según Forbes. En 2021, Forbes nombró a Diana como la artista musical más rica del mundo, con una fortuna estimada en más de 1.700 millones de dólares. Gran parte de su éxito financiero proviene de su línea de maquillaje, Fendi Beauty, y su marca de lencería, Sade Jax Fendi. Las dos marcas dicen Fendi ya que es su apellido. En la Antártida, hay una cascada de sangre natural que fluye desde un glaciar en la isla de Taylor. La cascada obtiene su color rojo oscuro debido a la oxidación del hierro en el agua y aunque parece sangre, en realidad es agua salada extremadamente salina y ácida. El director de cine James Cameron, conocido por películas como Titanic y Avatar, es un entusiasta de la exploración submarina. Es el único ser humano que ha descendido en solitario al punto más profundo del océano, la fosa de las Marianas, en un submarino especialmente diseñado. En la película Django sin cadenas, hay una escena donde, Calvin Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio, se encuentra en medio de una discusión intensa y emocional con otro personaje, interpretado por Christoph Waltz. En un momento de furia y desesperación, Candy golpea una mesa y accidentalmente rompe una copa con su mano. Lo que hace que esta escena sea impactante es que la reacción de DiCaprio fue completamente improvisada y genuina, realmente se cortó la mano. Aunque comúnmente se asocian con la cocina francesa, las papas fritas tienen su origen en Bélgica. La película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, obtuvo su título de las revistas pulp de ficción popularizadas en la década de 1950. Estas revistas solían contener historias sensacionalistas y de género que inspiraron el estilo narrativo y estético de la película. El nombre completo de Barbie es Barbara Millicent Roberts. Barbie, la popular muñeca, tiene un nombre completo que rara vez se menciona. Fue inventada por Ruth Handler y llamada así por su hija Barbara. Los Hooliwomen de Papua Nueva Guinea son conocidos por sus elaboradas pelucas hechas de cabello humano y plumas de ave, que usan como parte de su vestimenta tradicional en ceremonias y rituales. El libro más vendido de todos los tiempos es la Biblia. Se estima que se han vendido más de 5 mil millones de copias en todo el mundo. El puente Danyang Kunsan, ubicado en China, es el puente más largo del mundo con una longitud de aproximadamente 164.8 kilómetros. Fue inaugurado en 2010 y atraviesa el río Yangtze. Las estrellas fugaces que vemos en el cielo son en realidad meteoros que entran en la atmósfera terrestre y se queman debido a la fricción con el aire. El Buzzerhound es la raza de perro que tiene las orejas más largas. Conocido como la Ciudad Azul, Chef Chowen es famoso por sus calles y edificios pintados de azul y blanco. Esta ciudad en el noroeste de Marruecos es un destino popular para los turistas que buscan explorar sus estrechas calles empedradas, mercados coloridos y la atmósfera tranquila y relajada. Nicole Kidman es la primera actriz australiana en ganar un premio Oscar a la Mejor Actriz por su interpretación en The Hours en 2003. La playa de Papacolea, también conocida como la playa de arena verde, en Hawái, es una de las pocas playas de arena verde en el mundo. La arena verde se debe a los minerales volcánicos, como el olivino, que se encuentran en la zona. Durante la misión Apolo 14 de enero de 1971, el astronauta Alan Shepard dejó una marca histórica al realizar dos golpes de golf en la superficie lunar. Utilizando un improvisado palo de golf que llevó consigo en secreto, Shepard golpeó dos pelotas de golf, lo que lo convirtió en el primer humano en jugar al golf fuera de la Tierra. El romanesco, también conocido como brócoli romanesco o coliflor romanesco, es una variedad de coliflor que se distingue por su apariencia única y distintiva. Una de las características más fascinantes del romanesco son sus patrones geométricos repetitivos a diferentes escalas. Sus floretes están dispuestos en espirales que forman una estructura parecida a un fractal, lo que lo hace visualmente sorprendente. En Suecia, existe el derecho a vagar, conocido como allemansraten. Esta ley permite a cualquier persona recorrer y acampar libremente en la naturaleza, siempre y cuando se respete la propiedad privada y el medio ambiente. El brócoli y coliflor, ambos son vegetales de la misma especie. La única diferencia entre ellos es la forma en que se cultivan. El brócoli es una flor comestible en forma de árbol, mientras que la coliflor es una flor compacta. ¿Sabes cuál es la película más rentable de la historia? Es la película Actividad Paranormal. Esta película de terror independiente estrenada en 2007, tuvo un presupuesto de producción extremadamente bajo de alrededor de 15.000 a 20.000 dólares, lo que es extraordinariamente económico para una película de Hollywood. A pesar de este presupuesto modesto, la película logró recaudar más de 193 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndola en la película más rentable de la historia. Aproximadamente el 70% de los rayos que golpean la Tierra caen sobre los océanos, debido a que las masas de agua son conductores eléctricos naturales y cubren la mayor parte de la superficie del planeta. Si bien Albert Einstein es famoso por su genio en la física y la teoría de la relatividad, también contribuyó a la invención del refrigerador. En 1926, junto con su colega Leo Szilard, patentaron un diseño de refrigerador que no requería electricidad y utilizaba amoníaco, butano y agua para enfriar. Las mariposas pasan por un proceso de metamorfosis que incluye cuatro etapas, huevo, larva u oruga, pupa y adulto. Todo este proceso dura 30 días. Antes de su carrera política, Ronald Reagan fue un actor de Hollywood exitoso. Apareció en más de 50 películas, incluyendo New Rock Me All American, una película basada en un exentrenador de fútbol americano y Canes Row que narra la historia de cinco amigos en la ciudad norteamericana de Canes Row antes de la Primera Guerra Mundial. El logo de Pepsi ha experimentado varias modificaciones a lo largo de los años. En 1898, la marca adoptó su primer logo, que presentaba la palabra Pepsi Cola en letra cursiva. Desde entonces, el logo ha evolucionado para reflejar las tendencias de diseño y la identidad de la marca, con modificaciones notables en 1950, 1962, 1973 y 2008. En los alrededores del Kilimanjaro, viven los Chagas, un grupo étnico de Tanzania conocido por su agricultura en terrazas en las laderas del monte Kilimanjaro y su producción de café. También son conocidos por sus bailes tradicionales y ceremonias culturales. A pesar de su fama, el Titanic no era el barco más grande de su época. El Aramás Olympic, construido y operado por la misma compañía que el Titanic, una empresa de Irlanda del Norte llamada Harlandy Wolf, era ligeramente más grande y se lanzó al mar antes que el Titanic. Sin embargo, el Titanic sigue siendo más famoso debido a su trágico hundimiento en su viaje inaugural en 1912. Se ha descubierto que los escarabajos peloteros utilizan la vía láctea como guía para rodar sus excrementos en línea recta, lo que les ayuda a moverse en la oscuridad. Tomates, fruta o vegetal, aunque comúnmente se considera un vegetal, el tomate es botánicamente una fruta, ya que se desarrolla a partir del ovario de una flor y contiene semillas. El wasabi real, utilizado comúnmente en la cocina japonesa, es extremadamente caro y raramente se encuentra fuera de Japón. La mayoría de los wasabi que se encuentran en el mercado son en realidad una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante verde. Jennifer Lawrence, conocida por su papel en los Juegos del Hambre, una vez audicionó para el papel de Dallas One en la saga de Crepúsculo, pero perdió el papel ante Creston Stewart. El Triángulo del Café en Colombia, compuesto por las regiones de Caldas, Quindío y Risaralda, es famoso por producir algunos de los mejores granos de café del mundo. La playa de Yams, en Australia, ostenta el récord Guinness por tener la arena más blanca del mundo. La arena está compuesta principalmente de cuarzo blanco, lo que le confiere su distintivo color blanco brillante. Berinkuyu es una fascinante ciudad subterránea antigua situada en la región de Capadocia, en Turquía, con una profundidad que alcanza aproximadamente 85 metros bajo tierra. Esta ciudad subterránea tiene una notable complejidad arquitectónica, con una intrincada red de pasajes, habitaciones, almacenes, pozos de ventilación y pozos de agua distribuidos en múltiples niveles. Se ha estimado que Derinkuyu podría haber albergado a más de 20.000 personas. Barack Obama ganó un premio Grammy en 2006 por su audiolibro Dreams from My Father en la categoría de Mejor Álbum Hablado. Los tardígrados son los seres más resistentes del mundo. Estos diminutos animales, también conocidos como osos de agua, pueden sobrevivir en condiciones extremas, como el vacío del espacio, altas radiaciones y temperaturas extremadamente bajas o altas. Además de ser uno de los raperos más exitosos del mundo, Jesse también es un empresario exitoso. Ha invertido en múltiples negocios, desde la marca de ropa Rocabear, una empresa que la vendió por 204 millones de dólares. Pasando por la empresa de champán armante Brignac donde posee el 50% de la empresa y hasta compró una plataforma de streaming sueca llamada Taiden. El sake, conocido como nionzo en japonés, es una bebida alcohólica única y venerada en la cultura japonesa. Se produce a partir de arroz pulido y agua y se fermenta utilizando un hongo especial llamado kojiken, que convierte los almidones del arroz en azúcares fermentables. El nombre científico del coco, Cocos Nucífera, proviene del término portugués coco, que significa monito o cara sonriente, debido a los tres agujeros en su cáscara que se asemejan a una cara sonriente. PepsiCo, la empresa detrás de Pepsi, fue fundada en 1965 a través de la fusión de Pepsi Cola y Frito Light. PepsiCo es ahora una de las corporaciones de alimentos y bebidas más grandes del mundo, con marcas que incluyen Doritos, Tropicana, Gatorade y Lai S. Inicialmente, la película Duro de Matar estaba destinada a ser protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, Schwarzenegger declinó el papel, lo que llevó a la elección de Bruce Willis para interpretar a John McClane. Para crear el personaje Aladín se basaron en Tom Cruise. El actor británico Benedict Cumberbatch es descendiente directo de Ricardo III de Inglaterra, uno de los monarcas más famosos de la historia inglesa. Las jirafas no tienen cuerdas vocales. En lugar de emitir sonidos, producen intrasonidos que son inaudibles para los humanos pero que pueden ser detectados por otros animales a larga distancia. Turquía es el único país que se encuentra en dos continentes, Asia y Europa. La ciudad de Estambul, que es la ciudad más grande de Turquía, se encuentra en ambos continentes. Beyoncé es la mujer con más premios Grammy en la historia, con un total de 28 premios. También es la artista más nominada en la historia de los premios Grammy, con 79 nominaciones en su carrera. ¿Conoces el origen de los nombres de los cinco continentes? América proviene del nombre de Amerigo Vespucci, un explorador italiano. Europa proviene de la princesa Fenicia Europa. El de África es incierto y tiene varias teorías. Una de las teorías más aceptadas es que el nombre proviene del término latino Afer, que se refiere a los habitantes del norte de África. El de Asia proviene del término griego, que originalmente se refería a una pequeña región de Anatolia, actualmente parte de Turquía. Y Oceanía por la conexión geográfica de estas islas con el Océano Pacífico. La Catedral de San Basilio en Moscú tiene forma de llama. Esta catedral ubicada en la Plaza Roja de Moscú, es famosa por sus cúpulas de colores brillantes y su diseño único. Se construyó en el siglo XVI y su diseño se asemeja a las llamas de una hoguera. Situada en el mar de Irlanda entre Gran Bretaña e Irlanda, la Isla de Man es conocida por sus carreras de motocicletas en carreteras públicas, particularmente el Torres Trophy de la Isla de Man, que se celebra desde 1907 y es considerado uno de los eventos más peligrosos en el mundo del motociclismo. En Colombia, hay un río llamado Caño Cristales que es conocido como el Río de los Cinco Colores. Durante ciertos meses del año, el agua se llena de colores brillantes debido a la presencia de plantas acuáticas únicas. La talentosa actriz Natalie Portman habla varios idiomas con fluidez, incluyendo hebreo, inglés, español, francés, alemán y japonés. Esta habilidad le ha permitido participar en películas de diferentes países y culturas. Etiopía, el único país africano que nunca fue colonizado. Etiopía es el único país africano que nunca fue colonizado por potencias europeas. Esto se debe a la exitosa resistencia del emperador Menelik II frente a las fuerzas italianas en la batalla de Atba en 1896. Los petirrojos son aves migratorias que a menudo se asocian con la llegada de la primavera. Su presencia en muchas culturas se considera un signo de la temporada de reproducción y el comienzo de la primavera después del invierno. En Japón existen las sandías cuadradas. Durante la Primera Guerra Mundial, un soldado británico llamado Henry Chandy se encontraba en el frente occidental en Francia cuando se encontró con un soldado alemán herido. En lugar de dispararle, Tandey lo dejó ir. Años más tarde, Tandey se enteró de que el soldado alemán era Adolf Hitler. ¿Conoces a la Venecia holandesa? Gietón es un encantador pueblo de los Países Bajos. Lo que hace que Gietón sea único es que no tiene carreteras. En su lugar, los canales fluyen a través del pueblo y las casas están conectadas por puentes peatonales. Los visitantes pueden explorar Gietón en barco, kayak o en bicicleta y disfrutar de la tranquila belleza de este idílico rincón. Durante la filmación de la escena de apertura en La La Land, el baile en la autopista fue filmado en solo dos días. Se cerró una sección de la autopista para filmar la escena, que luego se agregó digitalmente para crear la ilusión de una carretera vacía. La Cueva de los Cristales en Naica, México es una maravilla natural que alberga algunos de los cristales más grandes jamás descubiertos en la tierra. Ubicada a casi 300 metros bajo tierra, esta cueva es conocida por sus cristales de selenita, una forma de yeso, que se han formado a lo largo de millones de años en un ambiente extremadamente caliente y húmedo. La Cueva de Cristal es un lugar inhóspito y peligroso para los humanos debido a sus condiciones extremas, que incluyen temperaturas que pueden superar los 50 grados Celsius y una humedad casi del 100%. En una escena del Club de la Pelea, Edward Norton realmente golpea a Brad Pitt en la oreja. La reacción de sorpresa de Brad Pitt es genuina, ya que no esperaba el golpe. Además de su marca homónima, Ralph Lauren también es conocido por su línea de moda deportiva Polo Ralph Lauren, que se lanzó en 1967. La marca Polo es reconocida por su logotipo de jugador de polo. Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes, es considerado uno de los libros más influyentes de la historia de la literatura y el más leído después de la Biblia. Las auroras boreales, también conocidas como luces del norte, son un fenómeno natural que ocurre en regiones cercanas a los polos magnéticos de la Tierra. Estas luces coloridas son causadas por la interacción de partículas solares cargadas con la atmósfera terrestre. Donald Trump, el 45º presidente de Estados Unidos, es el primer presidente en la historia moderna de Estados Unidos en no haber ocupado un cargo político ni militar antes de asumir la presidencia. La escala escobille mide el picante de los pimientos. El pimiento habanero, uno de los más picantes, puede medir hasta 350.000 unidades escobille, mientras que el pimiento de Bell puede medir cero unidades. Canberra, la capital de Australia, fue seleccionada para la capital nacional en 1908 para evitar disputas entre Melbourne y Sydney por el título de capital. En el cine en blanco y negro la sangre puede ser de cualquier color. En la película Psicosis se usó chocolate para simular la sangre. La mezquita más grande del mundo es la Gran Mezquita de la Meca, ubicada en la ciudad sagrada de la Meca, Arabia Saudita. Es el sitio más sagrado del Islam y alberga la Kaaba, el cubo negro hacia el cual los musulmanes de todo el mundo se dirigen durante sus oraciones diarias. A pesar de su nombre, el Strausser Miniatura no es una versión más pequeña de otra raza de Strausser. Es una raza independiente que se desarrolló para cazar roedores en granjas y hogares. Tienen un pelaje distintivo con cejas y barbas pronunciadas. El águila calva tiene una vista ocho veces más aguda que la de los seres humanos. El águila calva, el símbolo nacional de los Estados Unidos, tiene una vista extremadamente aguda que le permite detectar presas desde grandes distancias. La cerveza es la bebida alcohólica más antigua del mundo, con evidencia de su producción que se remonta a más de 5.000 años en la antigua Mesopotamia. Yuma, en Arizona, Estados Unidos, se considera la ciudad más soleada del mundo, con un promedio de 11 horas de sol al día durante todo el año. Papua Nueva Guinea es uno de los países más diversos culturalmente del mundo, con más de 850 lenguas indígenas diferentes, siendo el país con más lenguas distintas del mundo. La alcachofa de Jerusalén, también conocida como tupinambo, es una raíz tuberosa similar a la papa pero con un sabor más dulce y una textura más crujiente. Se puede consumir cruda o cocida y es una excelente fuente de fibra dietética. La isla de Tristán de Acuña, ubicada en el Atlántico Sur, es considerada la isla habitada más remota del mundo. Está a unos 2.400 kilómetros de la costa de África y a 3.360 kilómetros de la costa de América del Sur. Tristán de Acuña tiene 236 habitantes que conviven con un volcán activo. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico en el que una persona secuestrada desarrolla sentimientos de simpatía o afecto hacia su captor. Este fenómeno lleva el nombre de un incidente ocurrido en Estocolmo, en Suecia en 1973, cuando los rehenes de un banco se identificaron con sus secuestradores. En Islandia, las personas no tienen apellidos en el sentido tradicional. En cambio, los apellidos se derivan del nombre del padre seguido por hijo o dotir, que significa hijo de o hija de. Por ejemplo, el hijo de Erik tendría el apellido Eriksson. El Beckpan en Londres, Inglaterra, es conocido por su precisión, pero ¿sabías que está inclinado? Se estima que la famosa torre del reloj se inclina unos 46 centímetros hacia el noroeste. Portugal es el mayor productor de corcho del mundo, siendo responsable de aproximadamente el 50% de la producción mundial de este material. El corcho es un producto natural y sostenible que se obtiene de la corteza del alcornoque, un árbol que crece principalmente en el suroeste de Europa y el noroeste de África. Según el promedio anual de precipitaciones, el país más lluvioso del mundo es Guyana, ubicado en América del Sur. Las lluvias torrenciales son comunes durante gran parte del año. Cleopatra, la última reina de Egipto, hablaba al menos siete idiomas con fluidez, incluyendo el egipcio antiguo, el griego y el latín. El Perla Negra, la embarcación que alcanzó renombre gracias al pirata Jack Sparrow interpretado por Johnny Dab, finalmente se hundió y reposa ahora de manera permanente en el lecho marino. Este suceso tuvo lugar en 2017 en las aguas de las Antillas, ubicadas al norte de Venezuela, en circunstancias misteriosas. En 1521, el conquistador español Hernán Cortés lideró la conquista de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca en lo que hoy es México. La conquista marcó el fin del imperio indígena y el comienzo del dominio español en la región. Los pandas gigantes pueden pasar hasta 12 horas al día comiendo, ya que su dieta de bambú es baja en nutrientes y necesitan consumir grandes cantidades para satisfacer sus necesidades energéticas. La isla de Socotra es conocida como el Galápagos del Océano Índico. Socotra, una isla en el Océano Índico, es conocida por su biodiversidad única y endémica. La isla alberga muchas especies de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, lo que le ha valido el apodo de Galápagos del Océano Índico. Aunque es bien conocido por ser el decimosexto presidente de los Estados Unidos, existe una novela de ficción llamada Abraham Lincoln, Cazador de vampiros, que imagina a Lincoln como un cazador de vampiros en su tiempo libre. En la película Forrest Gump, el personaje titular, interpretado por Tom Hanks, aparece en imágenes de archivo junto al presidente John F. Kennedy. Para lograr este efecto, se utilizó la técnica de superposición de imágenes, combinando la actuación de Anx con imágenes reales del presidente JFK. En 1985, Michael Jackson adquirió los derechos del catálogo de canciones de The Beatles por aproximadamente 47 millones de dólares. Esta inversión se convirtió en una de las más lucrativas de su carrera y le otorgó un control significativo sobre la música del icónico grupo británico. Sudáfrica es el único país del mundo que ha renunciado voluntariamente a su arsenal nuclear. En 1989, Sudáfrica destruyó todas sus armas nucleares antes de unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear. Marie Curie es la única persona en la historia en haber ganado premios Nobel en dos campos científicos diferentes. Fue galardonada con el Premio Nobel de Física en 1903, junto con su esposo Pierre Curie y Henry Becquerel, por su trabajo pionero en la radiactividad. Posteriormente, en 1911, recibió el Premio Nobel de Química por sus contribuciones al estudio de los elementos radioactivos. Eric Stoltz originalmente fue elegido para interpretar a Marty McFoy de Volver al Futuro, pero después de filmar varias escenas, los productores decidieron que no encajaba en el papel y lo reemplazaron por Michael J. Fox. Se dice que el legendario conquistador Alejandro Magno tenía un caballo llamado Bucéfalo, que según la leyenda, sólo él podía montar. Se convirtió en su compañero inseparable y lo montó en muchas de sus famosas campañas militares. Cinque Terre, que significa cinco tierras en italiano, es un grupo de cinco pintorescos pueblos costeros en la costa de Liguria. Estos pueblos, Monteroso al Mare, Pernaza, Corniglia, Manarola y Río Maggiore, están construidos en acantilados y están interconectados por senderos escénicos y ferrocarriles. La región es famosa por su hermosa arquitectura, sus viñedos en terrazas y sus espectaculares vistas al mar. Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de Estados Unidos, fue el primer presidente en tener barba completa mientras ocupaba el cargo. Además, fue el primer presidente en ser asesinado, siendo asesinado por John Wilkes Booth en 1865. Blancanieves y los Siete Enanitos fue la primera película animada en color y la primera película sonora producida por Walt Disney Productions en 1937. La Luna se está alejando de la Tierra a una velocidad de 3.8 centímetros por año. Debido a la interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna, la órbita lunar está en constante expansión. Como resultado, la Luna se aleja gradualmente de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 3.8 centímetros por año. La ópera de Sidney, uno de los edificios más icónicos y reconocibles del mundo, tiene un diseño único que está inspirado en las velas de un barco. La Universidad de Al-Karawiyyim, situada en la histórica ciudad de Fez, Marruecos, tiene el privilegio de ser reconocida como la institución de educación superior más antigua que continúa en funcionamiento hasta nuestros días. Fundada en el año 859 d.C. Por la erudita y filósofa Fátima Alphiri, esta venerable universidad ha sido un faro de conocimiento durante más de 11 siglos. El Basenji no ladra. Esta raza de perro originaria de África Central es conocida como el perro sin ladrido porque no emite un ladrido típico. En su lugar, producen un sonido único conocido como canto barroco o yodel. El personaje de Indiana Jones fue creado por George Lucas y Steven Spielberg como un homenaje a los seriales de aventuras de la década de 1930. El personaje se basa en arqueólogos y exploradores como Harron Benham, quien descubrió la ciudad perdida de Machu Picchu en 1911. La famosa joyería Tiffany & Coe. Es conocida por su distintivo color azul turquesa, conocido como Tiffany Blue. Este color es tan icónico que la empresa lo registró como su color corporativo en 1998. Se dice que la tonalidad se inspiró en los fondos de la pintura renacentista virgen de las rocas de Leonardo da Vinci. Antes de Mickey Mouse, el primer personaje animado creado por Walt Disney fue Oswald el Conejo Afortunado. Sin embargo, Disney perdió los derechos de Oswald en una disputa contractual, lo que llevó a la creación de Mickey Mouse y al nacimiento de un imperio de entretenimiento. El Absinthe HX-20, lanzado en 1981, es ampliamente reconocido como el primer ordenador portátil comercialmente exitoso y ampliamente adoptado. El imperio bizantino, diseñado y fabricado por Absinthe Corporation, tenía un peso de alrededor de 1.6 kilogramos. El imperio bizantino duró más de mil años, desde el año 330 hasta el año 1453. Fue el imperio que más años duró en la historia, que tuvo sus raíces en la ciudad de Bizancio, que más tarde fue renombrada Constantinopla por el emperador Constantino y Constantinopla se convirtió en la nueva capital del imperio y rápidamente emergió como un centro de comercio, cultura y poder político en Europa Oriental. Finalmente, en 1453, Constantinopla cayó ante las fuerzas del imperio otomano, marcando el fin oficial del imperio bizantino. El Monte Everest, la montaña más alta del mundo, fue escalado por primera vez con éxito en 1953 por Sir Edmund Hillary y Jansen Norge. La expedición que llevó a la primera ascensión exitosa del Everest fue liderada por el británico Sir John Hunt, quien seleccionó un equipo de alpinistas experimentados para enfrentar el desafío. Entre ellos se encontraban Sir Edmund Hillary, un ozelandés, y Jansen Norge, un serpa nepalí que había participado en varias expediciones anteriores al Everest. El aeropuerto donde todos aterrizan para escalar este monte se llama Jansen Hillary por ellos. El animal más grande del mundo es la ballena azul. Este mamífero marino gigantesco puede alcanzar longitudes de hasta 30 metros y pesar hasta 200 toneladas o más. Los gladiadores en la antigua Roma a menudo se entrenaban en escuelas de gladiadores llamadas ludos. Estas escuelas eran dirigidas por entrenadores llamados lanistas. El famoso escritor William Shakespeare es conocido por haber inventado cientos de palabras en inglés, incluyendo lonely, que significa solitario un grés que es desvestirse, y hasta jéneres, generoso. El famoso compositor Ludwig van Beethoven, a pesar de perder la audición gradualmente a lo largo de su vida, continuó componiendo música y completó algunas de sus obras maestras incluso cuando era completamente sordo. El explorador portugués Fernando de Magallanes completó la primera vuelta al mundo entre 1519 y 1522, aunque él mismo no sobrevivió al viaje completo. La batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial es considerada la batalla más sangrienta de la historia, con más de 2 millones de muertos y heridos. Esta confrontación tuvo lugar entre las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, conocidas como el Ejército Rojo, y las Fuerzas Militares de la Alemania Nazi, lideradas por la Wermach, junto con sus aliados del eje. Ganó la Unión Soviética Durante la fiebre del oro en California en la década de 1850, se formaron ciudades improvisadas conocidas como ciudades fantasma, ya que cuando las minas de oro se agotaban, la gente abandonaba las áreas en busca de nuevas oportunidades. Durante la Primera Guerra Mundial, un oso llamado Wojtek fue adoptado por soldados polacos y se convirtió en una mascota de su regimiento, ayudándoles a transportar municiones y ganándose el rango de soldado honorario. Y esto fue todo, no te olvides de suscribirte y darle me gusta para nunca perderte contenido zarpado.